El control sobre la seguridad que vive El Salvador debe ser primordial para el Estado según la Cámara de Comercio de El Salvador. La gremial pidió este jueves que se tomen en cuenta algunos aportes que se han hecho, como el plan del experto Rudolf Giuliani que llegó al ENADE del 2015. Por ello, se elaboró una serie de propuestas para resolver los problemas que, según una encuesta, son los que más afectan al sector productivo del país. La gremial también insistió en establecer formas concretas de evaluar el trabajo de los funcionarios y revisar todas las plazas de instituciones gubernamentales. Además, consideran urgente revisar todos los trámites y facilitar la formalización de las empresas en el país. Con imágenes y reportes de Javier Arellana, esto es un informe para laprensagrafica.com.